Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Ceiling. Dos sílabas. Ceiling. Acentuación en la primera sílaba. Ceiling. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Ceiling. A continuación, un ejemplo en una oración. Pintaron el techo la semana pasada. They painted the ceiling last week. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Ceiling level products to the world. Ceiling level products to the world. Ceiling level products to the world. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Construcción, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el área de la construcción. Aprende Inglés en Español Goal. Gracias.